Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Madre mía! ¿Pero qué es todo esto? Sí, pero esto está muy secreto, yo creo que acá puede estar No creo, si es una bajada Bastante profunda, sí, si no, no es A ver ¡Espera, que no está el primero! ¡A ver, a ver! ¡Waaah! ¡Dimow, qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy verdad! Mira, acá hay una jaula que está cerrada Y hay una... ¡Rompe, rompe! Porque puede que acá adentro haya algo ¡Rompe, rompe! No sé, no sé qué hay allá Oye, a ver, tenemos que seguir por acá Algo me dice que es por acá ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¿Sabes qué es lo que estamos buscando? ¡La llave, Tim! ¡Estamos buscando la llave, compañero! Mira, ¿qué es esto de acá? ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Claro, sí! ¿Qué pasó? Hay una puerta ¡Dice salida! ¡Por aquí vamos a salir luego! ¡Vamos, vale, vale! ¡Pero tenemos que buscar la llave! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no puede ser! ¡Currito! ¡Madre mía, qué difícil! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero, pero el vecino cómo va a construir todo esto! ¡Está enfermo! ¡Ya tú sabes, el vecino es súper ingenioso! ¡El vecino es muy inteligente! ¡Ya veo, ya veo! Bueno, creo que es por acá ¡Vin, vin, 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 vin! ¡No te vayas a golpear, Tim! ¡Cuidado, no vayas a romper algo para que el vecino no se dé cuenta! ¡No, no, no! Había una puerta aquí que ya estaba abierta ¡Vin, vin, 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 entra! ¡Alguien ya tuvo que haber pasado por acá! Eso es lo que yo te iba a decir ¿Qué te cura ha sido Jacobo? Alguien así que pasó por acá ¡Jacobo, es cierto! Oye, ¿qué es esto? ¡Caída infinita! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No te cura! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Otro parkour, compañero! ¡Ve tú primero, ve tú primero! ¡Voy a primero, voy a primero! ¡Vamos! 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 Oye, y acá hay otro parkour ¡Ay, no! ¡Ale! ¡Este sí no lo va a saltar nadie! ¡Vamos, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Cuidadito, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salta, salta, salta! ¡Allá hay un cubre! ¡Multimo, allá hay un cubre! ¡Salta, salta! ¡Viv, viv, viv! ¡Uno, dos, y tres! ¡Vamos! ¡Huila! ¡Huila! ¡Hala! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ay! ¡Dice llave del laboratorio! ¡No puede ser, Timón! ¡La encontramos! ¡La tengo en mi mano, compañero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver si salta, sí está peligroso, eh! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Madre mía, me da miedo, eh! ¡Ven, ven, ven, ven! Creo que por acá ¡Por acá, por acá! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser, Timón! ¡Dimos toda esta! ¡Dimos! ¡Dimos! ¡Dimos toda esta vuelta como tontos! ¡A ver, déjame un segundo! Voy a mirar si la puerta está acá Porque este mapa ya me parece muy extraño ¡Mira, mira, mira! ¡Espérame ya! ¡Espérame! ¡Vale, vale! ¡Te espero, te espero! ¡Salida! ¡Sí, sí, sí! Creo que está funcionando ¡Ale, ale, ale! ¡La puerta está bien! ¡No, qué pasó! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡La puerta creo que está bien, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suéla, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! Niños no debieron haber estado aquí ¡Ah! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya llegué! ¡El vecinito! ¡Voy a ir por el vecinito! ¡Vecinito, voy por ti! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ustedes no debieron haber estado acá Se van a arrepentir muy fuertemente ¡No, no, 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 no! ¡Escúchame! ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Sí, sí, 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 siempre confiado? ¡Confías en mí! Ok, cuando diga tres vamos a correr, ¿ok? ¡Vale, vale! ¡Dos! ¡No lo vayan a hacer, eh! ¡Y! ¡Tres, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ségueme! ¡Por acá, por acá! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Por esa puerta! ¡Pero qué es esto! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ven, Ale! ¡No, no, 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 no! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Corre, corre! ¡Tú solo corre! ¡Pero no sé! ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué es todo esto? ¡No lo puedes ir! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Eso es un parco muy complicado, Ale! ¡Tú solo dale, confía en mí, corre! ¡Pero me da miedo fallar! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, tú no vas a fallar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Solamente pisa que el vecino está allá de nosotros! ¡No te preocupes, yo voy, yo voy! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ahí vienes, ahí vienes! ¡Ve atrás, estoy atrás! ¡Corre! ¡El vecino viene! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Tengo miedo! ¡No basta! ¡Y ya! ¡Ven, ven, ven a esta casa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por acá, por acá, por acá! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dice? ¡Todo es una trampa! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya lo leyeron! ¡Todo es una trampa! ¡Ale! ¡Uno, dos, tres, corre! ¡Sigue corriendo! ¡No, no! ¿Qué es todo esto, Ale? ¡Ahí estamos! ¡Hay letreros que dicen ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser que viene atrás! ¿Dónde viene? ¡Ay, no, no! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Entra! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡Estoy viendo! ¡Ale! ¡Aquí estoy! ¡Corre, corre! ¡Aquí está atrás tuyo! ¡Ven atrás! ¡Por acá, por acá! Bueno, sí, tú sigue por allá arriba. ¡Nos vemos! Bueno, pues que me parece ahí. ¡Ven, es que es aquí! ¡Corre, corre! ¡Sigue el camino amarillo! ¡Sigue el camino amarillo! ¡Ay, no puede ser que lo tenemos que ir atrás tuyo! ¡Ay, está pegadito atrás tuyo, Ale! ¡Ale, derecha! ¡Aquí! 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 ¡Para abajo, para abajo! ¡Ay, tenemos que subir, Ale! ¡Viene, viene atrás! ¡Ven atrás, viene atrás! ¡Y tú que estás gordito, tío! ¡Tú que estás gordito, corre! ¡Ya estoy gordito y voy más adelante de ti! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué dice acá? ¡Estoy atrás de ustedes! ¡Ay! ¡Todo está planeado por mí! ¡Ale! ¡Métete acá! ¡Pero qué es todo esto! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye! ¿Pero qué hace una casa ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No puede ser salida! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ey! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No sé dónde estamos, tío! ¡Ale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡En la nuestra casa no puede entrar! ¡En la nuestra casa no puede entrar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡No, no, no, no! ¡Lo estoy viendo por la ventana! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Se van a arrepentir muy fuertemente de haber hecho eso! ¡Ey! 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 ¡Esto es por aquí! ¡Ey! ¿Y este pueblo? ¡Ey! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe el vecinito! ¡Vecinito! ¡Aquí estás! ¡Vamos, Ale! ¡Mira! ¡Creo que ya tenemos la puerta! ¡Y con esto vamos a abrir el laboratorio por fin! ¡Sí! ¡Pero eso que acabó de pasar fue intenso, Timo! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Ponte a pensar que nos hemos escapado de ese vecino una vez más! ¡Ah, es cierto! ¡Oye! ¡Él nunca podrá con nosotros! ¡Dime! ¡Es cierto! ¡Oye! ¡Pase lo que pase! ¡Sea lo que sea que haya detrás de esa puerta! ¡Te quiero mucho! ¿Sabes? ¡Y yo a ti, Timo! ¡Y recuerda que eso lo estamos haciendo por Morita! ¡Sí! ¡Después de eso tenemos que ir a buscarla y contarle toda la verdad! ¡Bueno! ¡Ale! ¡Uno! ¡Vamos a contar hasta cinco! ¡Dale, dale! ¡Cuando lleguemos a cinco la abrimos, ¿ok? ¡Ale, dale! ¡La abro yo! ¡La abro yo! ¡Uno! ¡Bueno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cinco! ¡Oye, Ale! ¡Lo hemos logrado, compañero! ¡Pero, pero, pero! ¿Y ahora qué nos vamos a encontrar acá adentro? ¡No lo sé, pero yo veo muchos computadores! ¡Vin, vin, vin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero en silencio! ¡Puede que aquí haya alguien! ¡No creo! ¡Esto ya lleva mucho tiempo! ¡Mira! ¡Mira, hay computadores! ¿Será que acá trabajaba el vecino? ¡Yo creo que tiene que ser el laboratorio del vecino! ¡Mira! ¡Armaduras por... ¡No puede! ¡Eh! ¡Pero! ¡A-A-A-Ala! ¿Quién eres tú? Eh, ¿hola?